Más o menos por el sur, justo donde empieza el mar. Por debajo de Madrid, donde dan gratis la luz, en donde aprendí a nadar, aquí. Que yo le tenga que decir a gente de fuera que la primera universidad de Europa de verdad fue la de Córdoba, en la época califada del siglo X. Y qué sé, anda ya, ¿cómo anda ya? El imán más grande que hay para que tú vengas a tu tierra y vuelvas, normalmente es tu madre y la gente que tú quieres dentro de esa tierra. Andalucía es muy abierta, pero el que llega de enterado a Andalucía se entera. Pero vaya que se se entera. Así que nadie honestamente yo creo que puede decir esto es mío. En todo caso decir esto es nuestro. A mí no me da miedo el conflicto. La sociedad tiene que ir avanzando. A base de conflicto. Sin conflicto no hay progreso. Donde empieza el mar. Ya por otra latitud. Hemos inventado una forma de estar juntos. De una determinada manera llamamos la atención de aquella gente cuya sociedad y cuya cultura son incapaces de eso. Pero no estamos haciendo un teatro. Creo que en ese sentido deberíamos ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Tener mucho más coraje, más amor propio, más orgullo, más dignidad. ¿Te lo está pasando bien? ¿Te a gustito? ¿Quieres otra copita? Tómate una tapita. Somos muy pejigueras. No nos podemos permitir el lujo de quedar mal con la gente. Yo siempre he pensado que si uno de estos territorios es más nacionalista que otro es el andaluz. El andaluz es más nacionalista que el catalán y que el vasco sin duda de ningún tipo. Lo que pasa es que es de una manera distinta, de una manera más sutil. Ni contigo ni sin ti. También somos un pueblo que además no nos regalaron nada. Porque nadie sacó los votos que sacó el pueblo andaluz a pesar de todos los atropellos estos. Andalucía juega la Champions y además te lo diga. Ser andaluz es como ir en bicicleta. Suena divertido pero el de la moto lo tiene mucho más fácil para llegar más lejos. Mamá, quiero ser vasco. Están representados en las cortes, tan suyos. Están tirando a la Madrid para mirar por su tierra en vez de tirando a los suyos por tierra porque están mirando pa' Madrid. Están defendiendo su idioma. Están con su valla semanita vasca donde se ríen de ellos mismos. En lugar de con nuestros valla programita están más de lo mismo para que se ríen de nosotros. Mamá, quiero ser vasco. Los admiro, los quiero. Quiero ser como ellos. Que aquí hasta el himno nos tiene que decir que nos levantemos. Y allí no es que estén ya en pie de guerra. Es que le sobran tantos huevos que levantan hasta a las piedras. Y de comer, como comen. Y de beber, como beben. Y de ligar. Bueno, tampoco nos precipitemos que Andalucía también tiene cosas muy bonitas. Y es que ser andaluz es como ir en bicicleta. Suena saludable, sano y es muy bonito el paisaje. Pero el de la moto sufre bastante menos pa' llegar más lejos. Mamá, quiero ser vasco. No negaré que me pregunto por qué Andalucía no tiene quien la defienda a la altura. ¿Por qué mi tierra siempre parece el trampolín a otro sitio? Segunda residencia de los moteros ricos que vienen y los andaluces pobres que se van. Qué jartura de que nadie nos tome nunca en serio. Qué pereza da ser un sitio al que hay que venir pero en el que cuesta quedarse. Que igual ha llegado el momento de levantarnos de verdad. De hacernos los independentistas. Aunque sea por acojonar. Que por lo visto funciona. ¿A nosotros qué más nos da? Si ya nos hemos hecho los romanos, los visigodos, los moros, los españoles. Y si nos tenemos que hacer los independentistas, nos lo hacemos. Será por hacerse cosas. Si por muchas cosas que nos hagamos, lo que hemos sido siempre le pesa a quien le pese. Es andaluces. Y todavía tienen la poca vergüenza de no considerarnos históricos. Y nosotros, la de fachate de no quejarnos.